El tango dice 20 años, no es nada, pero en realidad es muchísimo. Es muchísimo 20 años. Gracias Karina, gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, y qué premio más lindo de esta decenteza acompañada con tu gente, con tus clientas, con tus amigas y amigos. Ay, sí, la verdad que sí, muy agradecida. Muchísimas gracias, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, como verás, estamos presentando estos 20 años, las cascadas de chocolate para los eventos. Esto, por ahí la cámara no lo alcanza a tomar bien, pero va corriendo continuamente. Bueno, esta está funcionando y acá tenés que no está funcionando para que la veas como es. El chocolate sube y cae. Claro, esta no funciona a propósito, para que veamos. Exacto, para que ustedes vean. Gracias. Bueno, y siempre innovando, Alicia, hoy presentando esto, siempre tratando de brindar algo más, ¿no? Siempre, siempre innovando y tratando de brindar algo más, exactamente. ¿Y esto para qué se puede utilizar? O sea, ¿vos vas a un evento, lo instalás o vos estás ahí continuamente? Sí, la idea es esa, ir al evento y estar en la presentación de la cascada, sí. Sí, porque hay que cuidarle el funcionamiento. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y contame. Va a ser para 15, para bodas o un evento familiar. Sí, eso no hay problema. ¿Y acá qué podés comer? ¿Frutas, tortas? Podés comer frutas, podés comer tortas, podés comer porciones, sí. ¿Galletitas? Sí, sí, galletitas, mal risco, sí, sí. ¿Y rinde esto? Y rinde un montón, sí, 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 sí. O sea, y los ingredientes que acompañan tampoco son tan caros, es económico dentro de todo. Sí, 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 económico dentro de todo. ¿Cómo lo presentaste acá con turrones, galletitas? Sí, sí, exacto. Exactamente. Pero bueno, esto como que le da un detalle, un toque especial a la mesa dulce. Un toque especial a la mesa dulce, exactamente, sí. Bueno, Ali, contame algo de estos 20 años, por ahí que recuerdo, te guardás, alguno lindo, alguno medio trágico, cómico. En 20 años te habrán pasado muchas cosas. No, pasé. ¿Se te quemó alguna vez una torta? Varias veces se me quemó una torta. Varias veces se me quemó. Porque nosotros pensamos que a Alicia Pastelero no le pasa eso. No, sí, al principio sí, me pasó, se me quemaron. Me salieron crudas en el medio. Mis primeras tortas eran crudas en el medio. Ah, pero creabas de humedad. No podía lograr hacer una torta bien hasta que, bueno, después lo logré, lo logré. No, sí, te pasan muchas cosas. Lo lograste con creces ahora, 20 años. Cuando vine a Crespo, lo que me hizo llevar mucho el merengue, por la humedad de Entre Ríos. Yo viví en Buenos Aires, la humedad de Entre Ríos, hasta que encontré la forma de hacerlo, la verdad que me costó lágrimas. Me costó lágrimas. Ali, contame, ¿hace cuánto tiempo que ya decidiste venirte a Crespo con tu familia? Yo hace 10 años que vivo en Crespo. Y hace 10 años que vivo de mi profesión. Claro. Bueno, ¿y qué significa esta profesión para vos? ¿Qué es ser pastelera? ¿Qué es eso de alegrarle el corazón y la panza a la gente con algo dulce? Eso, precisamente eso, que me recuerden. Porque, viste que en una comida lo último es lo dulce. Sí. Bueno, entonces se quedan conmigo. Lo último se quedan conmigo. Eso es. Y si vas a la... Que me recuerden por eso. Claro, vas a la casa de alguien, siempre te acordás del postre. Siempre te acordás del postre, exacto. Sí, 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 sí. Bueno, y hoy compartiéndolo, por ahí el día está un poquito gris, pero se presta para venir a comer algo rico. Exactamente. Esa es la idea, compartirlo, intercambiar con los clientes, con los cuales yo vivo. Y, bueno, es mi forma de agradecer a todos mis clientes. Como verás que han venido y la verdad que muchísimas gracias a todos. Externamente agradecida. Muy reconfrontada por todas las palabras que me han dicho, me han escrito. La verdad que una maravilla. Encantada. Bueno, ya te hemos adoptado, Alicia. Ay, gracias. Ya sos una crespense más porque uno va a veces a muchos cumpleaños y están tus tortas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, que sigas disfrutando y, bueno, gracias también vos por ser parte de nuestra vida. Ay, muchas gracias, Karina. Muchísimas gracias y, bueno, le quiero dar las gracias a todos, a todos los clientes, a todos los que vienen a pesar de la lluvia, todos los problemas que tuve con la calle portada y eternamente agradecida. Bueno, tenés asfalto ahora. Ahora tengo el asfalto. Así que ya está el asfalto, pueden venir todos tranquilos. Déjame recordar que estamos en Ortiz 364 de las Rosas 1. Estamos abiertos todos los días de 9 a 20 horas en horario corrido. No cerramos al mediodía. Así que, bueno, los espero a todos. Y ahora con la cascada. Hoy que tenga interés es para eventos, bueno, que venga, que lo vamos a asesorar y decir e informar. Bueno, y hoy la torta es para vos, por los 20 años. Hoy para los clientes. Ah, bueno. Para los clientes. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias a vos, Karina. Gracias. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Alicia, que lo cumpla feliz. ¡Qué beneficio!